Si estan aca bordo Ya vi 3 Se un 5 ¿Aquí? Fue sin querer Si justo se movio, si no el lo bajaba bordo ¿También pongo alguno? Creo que si ¿Me voy acertando a papearle? No, no, que estoy Ya esta, no, yo no los tengo Un stock de roclo Un stock de roclo Un stock de roclo No, no, no No, no No. Vamos a tener que bajar alguno, porque si no está complicando la fecha Ahí están los dos que yo estaba pegando el ego Ahí murió Me tiraron las construcciones ¿Le tiramos? No, le tiraron Vamos Gordon Hay uno acá arriba ¿Lanzaderas? No Gordon, no tengo No te la habría dado No está ponido Me están agarrando a bici Me pegó el de atrás Me pegó el de atrás Ya ven Gordon Estamos un ojo creo contra ellos Ahora ya estamos en zona Gordon Godden, ven los jugos sin cuadro si tomate uno me parece que se están peleando entre ellos me dejaste el escudo de 50 o no? no, me lo tomé yo no me esta apuntando a mi a donde esta? abajo? abajo vamos gordo uy la concha de eso estoy arriba gordo yo se quedó taponado gordo mirá donde estoy gordo mirá donde estoy mirá como lo taponé guacho todo se taponio pero por eso yo le construí viste la parte de arriba y me quería venir a grullar no me volví no mirá detrás gordo la guardé la guardé esta hijo de puta te bajaste a todo vos yo no bajé ninguno fui carnada nomás cuánto mate a 6 boludo es loquito gordo loquito loquito esta era la carnada bueno gordo me tengo que ir a buscar la monkey bueno dale me vemos gordo